Un puerro, me gusta darle toque de puerro a la sopa de cebolla y una cebolla para guisar fuertota. Si estamos en temporada de cebolla fuentes de Ebro, pues para adelante. Solo tenemos una cebolla, pero es que aquí en la tabla tenemos otras tres. Con lo cual, en total, son cuatro cebollas, lo que hace un kilo de cebolla para un puerro. Por aquí, un litro de caldo de ave. Necesitamos también nuez moscada, ojo al toquecito que le vamos a dar muy especial, una cucharada de miel y un chorrito de cerveza. Esta combinación hace que la sopa de cebolla se multiplique por 10. Mantequilla, le pondremos un chorrito de aceite de oliva, pero es que aquí la mantequilla hace que la receta mejore mucho. Así que, mantequilla, hoy toca mantequilla. Unas longanizas frescas con las que haremos unas mini albóndigas maravillosas. Y además, fijaos, porque esta receta lleva en su origen pan, nosotros vamos a poner en vez de pan obleas de empanadilla y el queso que hemos elegido es uno de mis favoritos, que es el queso gruyere, con su sabor y su olor tan característico, no apto para todos los públicos, pero que a mí personalmente me flipa el queso gruyere. Así que, empezamos sin más con nuestra sopa de cebolla. Lo primero de todo es coger la mantequilla. Vamos a hacerla, además, en olla express. Para demostrar que también podemos pochar grandes cantidades en olla express. Entonces, pensamos que solo podemos guisar, pero también podemos caramelizar cebolla, que es de lo que se trata ahora. Por aquí, tres cebollitas que había ido picando y las he picado bien finitas. Es una sopa en la que hay que picar finico. Merece un poco la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque luego hay que masticar la cebolla. No va triturada, aunque nosotros trituremos una pequeña parte para que quede más cremosa, la sopa de cebolla no va triturada. Se trata de masticar la cebolla. Muy bien. Grandes propiedades se le atribuyen a la cebolla, además. Bueno, ya sabéis el remedio maravilloso. Que sí que es cierto que es un poco terapia de choque, pero cuando los niños están acatarrados, sobre todo esto se hacía antes. Son costumbres que se pierden. Y, chico, yo creo que están científicamente demostradas que funcionan. Bueno, científicamente no, con hechos. Si tú dejas una cebollica cortada por la mitad en la mesita de noche al lado de un niño acatarrado, de un niño o de un adulto, vamos, empiezas a soltar moco que no veas. O sea que es un espectorante maravilloso la cebolla. A mí me parece que funciona también. Sí que es cierto que luego el tufillo que se queda en la habitación, pero oye, que te levantas sano, que al final es lo que cuenta, ¿no? Picamos bien finica la cebolla y ya sabéis que para evitar lloros lo mejor es no parpadear mucho. O sea, haces un poco como en la naranja mecánica, te pones ahí unos forceps en los párpados para no parpadear y funciona. Diréis, pero ¿y esta tontada cómo es que funciona? Bueno, pues al final lo que pasa es que la cebolla va soltando un poco de azufre, que es la sustancia que hace que llores y tú para diluirla un poco parpadeas para que las lagrimillas pues la diluyan un poco, pero yo te digo que si te quedas así un poco con cara asombrado y procuras no parpadear, se te hace como una especie de película de lágrimas protectoras en la córnea. Fíjate qué científico me estoy poniendo. Y el caso es que no lloras. La experiencia me la dice, porque anda que no he picado kilos de cebolla y he llorado con ellos. Luego otra cosa que pasa también habitualmente es que la persona que tienes al lado llora más que tú, porque tú estás pendiente precisamente de no parpadear mucho, de quedarte así con cara de asombrado, pero la persona que tiene al lado está su bola relajada normalmente y pues mira, acaba llorando más que tú, que eres la que está picando cebolla. Por supuesto, cuchillo bien afilado para cortar la cebolla y no machacarla, que en ese caso sube mucho más vaporcito de azufre. Y con esos consejos amigos, y si no con unas gafas de buceo, que eso sí que es infalible, podemos conseguir no llorar con la cebolla, a menos que sea cebolla Fuentes de Ebro, que ya sabéis que es la mejor, o por lo menos en el Podium, que no he probado todas las cebollas del mundo, pues eso, por ahí andará. Muy bien, hasta el cocinero más estrellado de España, que es Martín Beresategui, con 12 estrellas Michelin, sin las cuentas no me fallan, dice que la cebolla Fuentes de Ebro es la mejor del mundo. Y él probablemente sí que ha probado unas cuentas, bueno, probablemente no, seguro, que ha viajado mucho más que yo. Con lo cual, si lo dice Martín Beresategui, pues era verdad. Venga, por aquí, operación cebolla terminada, como siempre, vamos a darle calla a esto. Subimos el fuego, lleva mantequilla, que está mucho mejor esta sopa con mantequilla, pero un chorrito de aceite de oliva, tampoco le va a hacer nada malo. Un pellizco de sal, generoso, que tenemos mucha mandanga ahí. Las especias, operación Padre Mundina, va a ser tomillo, ahí está, lo tomillo, y, he crecido con Martín Trefe, ya me perdonaréis, y un poquito de romero, ole, cogemos tomillo y romero, esto es fundamental. Van para adentro, nuez moscada, rallador, y le vamos a poner, cantidad generosa de nuez moscada, media nuez moscada va a ir para adentro. Muy bien. Perfecto, media nuez moscada, y ahora vamos con el puerro, que también vamos a recortar, parte blanca del puerro, quitamos el nacimiento, y caramelizamos. Aquí es muy importante, la carameliza sao, y la vamos a conseguir en una olla express. Me imagino que muchos de los que nos estáis viendo, ahora habréis dicho, y esto en olla express, caramelizar cebolla, un pochado, ¿se pueden hacer sofritos en olla express? No es que se pueda, es que salen muy bien, y es que además, ahorras mucho, mucho, mucho tiempo, veréis. Lo principal aquí, es conseguir, la temperatura adecuada, tapar, y luego tener la tranquilidad, de que la cebolla y el puerro, son todo agua. Es decir, que cuando quitemos la tapa, no vamos a tener por ahí, pues eso, un pochado muy agarrado, sino que vamos a tener un caldo, de cebolla y puerro maravilloso. Así que, ponemos por acá, soltamos, como siempre, nuestra herramienta, como me gusta, es que en la cocina hay que adornarse también. Meneamos, que todo vaya soltando, su aroma, perfecto. Y una vez que tengamos esto así, que ya empieza a sudar, ponemos la tapadera, potencia al 2, como si esto fuese rabo de toro, y contamos desde ahora, 7 minutos. Mágico. Han pasado 7 minutos, retiramos la presión que queda, si estáis acatarrados, os ponéis encima del géiser este de cebolla, y vamos, se te pasa ipso facto. Venga, vamos a esperar a que pase todo el vaporcito, y luego tenemos aquí dos sartenes, que son fundamentales, para finiquitar la receta, pero ahora nos centramos, en el apartado cebolla, fijaos que maravilla. Han pasado solo 7 minutos, una cosa que habitualmente te cuesta hacerla, 20 minutos, 30 minutos, pero fijaos, y lo que os decía, todo agua, es imposible que se te agarre, porque has soltado toda la cebolla. De hecho, ahora lo que hay que hacer, es volver a poner el fuego a tope, para intentar evaporar, pues la mayor parte de esa agua, y del puerro, y de la cebolla, que tenemos ahí. Vale, mirad, cualquier pochado de este tipo, te hubiese costado, pues eso, 30 minutos tranquilamente, en una olla tradicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, subimos el fuego, y ahora todos los jugos, la cebolla tiene muchísimo azúcar, de forma natural, contenido de forma natural, entonces, todos esos jugos, producen, la carameliza sao, una vez más. Así que, arrancamos bien los jugos del fondo, que son puritito sabor, y además, colaboramos a la carameliza sao, con una cucharada de miel, de nuestra tierra, perfecto, esto, ya sé que no es de la receta original, pero es un auténtico, pasote, el sabor que le va a dejar. Le ponemos también, ojo, combinación de miel y cerveza, ahí está, chorretón de cerveza, que nos ayuda además, a arrancar esos jugos, de los que has hablado, del fondo de la sartén, y rascamos, hijos míos, rascad, porque en el fondo de la cazuela, hallaréis la salvación. Está subiendo un perfume ahora maravilloso, a cebolla, a miel, a cerveza, tomillo, romero, de verdad que es un auténtico, pasote esta sopa. Venga, dejamos ahí, evaporando un poquito, el alcohol de la cerveza, y mientras tanto, podemos ir haciendo cosas. Tengo aquí, dos sartenes pequeñicas, en una haremos el pan de queso, muy diferente ese pan de queso, y en otra vamos a hacer, unas mini albóndigas de longaniza. Tenemos aquí, longanizeta fresca, no importa el tamaño, y cortamos las uniones entre longaniza y longaniza. Siempre que veo una ristra de longanizas así, me acuerdo el dicho de atar perros con longanizas, pues es que claro, pocos refranes más certeros y más gráficos que ese. Vamos sacando del pellejo, bólicas de longaniza, mira que cucada, es la forma más sencilla de hacer albóndigas. Tienes ya una carne maravillosa, alineada, con todas sus especias, con el toque de la grasita que las hace jugosas, y encima, no hay que darles prácticamente ni forma. Tú vas sacando, 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 y ya tenemos ahí unas cuantas albóndigas. Hay que hacerlas pequeñitas, de bocado, para esto. Son la guarnición, y vamos a hacerlas pequeñitas. Muy bien, de hecho, si vemos que alguna ha quedado un poco gordita, la empequeñecemos un poco. Vale, forma redonda, y cookie, ahí está, le terminamos de dar forma, y prácticamente no hará falta ponerle ni aceite, o muy poquito, porque ya sabéis que la longaniza tiene bastante grasa. Así que retiraremos la grasa, doraremos, quedarán churruscaditas, esto es una maravilla. Lo bueno que está esto de verdad, para hacer un platernito, generada de albóndigas, o bien de guarnición, para un plato como este. Nos vamos a la sartén. Ponemos por aquí, temperatura media alta, y tenemos que, lo dicho, intentar que suelten, que suelten toda la grasa, y que se queden churruscadas. Separamos un poquito entre sí, pero ya veis que son, albóndiguitas muy chiquititas. Así es como tiene que ser, hijos míos. Venga, esto por aquí, subimos un poquito el fuego, que ahora ya lo pide. Estas longanizas han sobrado, pues para cenar, por ejemplo, y por aquí limpiamos la tabla. Vale, vamos a retomar la operación sopa de cebolla, que la tenemos ya prácticamente, en su recta final. Es un plato que se hace con la olla express, ya habéis visto, en muy poquito tiempo. Vale, tenemos aquí ya, me imagino que por el fondo, ahí está. Yo lo noto cuando rasco, que por el fondo se está produciendo, ese tostadito que no agarre. Hay que diferenciar muy bien entre algo agarrado y algo tostado, porque lo uno es maravilloso y lo otro no. Bajamos un poquito el fuego y vamos a verter por aquí caldo. Vamos a poner aproximadamente un litro de caldo de ave, perfecto. volvemos a subir el fuego, ajá, y de nuevo vamos a volver a poner la tapa de la olla express, que me la había dejado aquí. Ha habido un momento ahí de confusión, pero no, está por aquí. Muy bien, como siempre, mira, voy a probar de sal para ver qué tal. Le había puesto a la cebolla, pero quiero ver qué tal está el caldo, así que probamos ahora que todavía no quema. ¡Oh, cómo va a estar esto! Y eso que aún le falta cocción y que todo se empape del sabor. Vale. Esto por acá, volvemos a poner, pero en esta ocasión simplemente con escape de vapor, porque queremos que reduzca un poquito, y vamos a tenerlo ahora, si antes han sido siete minutos, ahora con diez nos valdrán. Diez minutos, desde que aquí empiece a salir el vaporcito, por aquí, que se nos vaya, ahí está, ponemos este fuego, ahí medio alto, y que se nos vaya churruscando la longaniza, y ojo, que ahora lo que vamos a hacer son unas tejas, las de queso, un pan de queso bastante diferente y muy molón. Además, cogemos aceite de oliva virgen extra y ponemos un poquito en una sartén antiadherente. Obleas de empanadilla, que ya sabéis que me encantan las empleo muchas veces para cosas que no son empanadillas. Me parece que dan bastante juego. Vale, pues cogemos la oblea de empanadilla y el fuego ahora mismo está calentito, el aceite también. Ponemos en la sartén nuestra oblea de empanadilla, que prácticamente al momento empieza a suflar. ¿Lo veis? Se empieza a inflar y empieza a coger pues esas gorgolletas tan típicas de la oblea de empanadilla. Pero es que además, tened en cuenta que las estamos haciendo mucho más ligeras. No las estamos sumergiendo en aceite, sino que lo que estamos haciendo es una empanadilla a la plancha. Mucho más ligerita. Muy bien. Una vez que se está dorando, nos vamos a coger unas pinzicas. Si las encuentro. Bien, iranzo, bien. Salteamos un poco las albondiguetas y que se vayan dorando repartidas. Vale. ¿Veis todas esas gorgolletas que se están haciendo? Vamos a dar la vuelta a ver qué tal va la cosa. Mirad. Bien. Cuando llega este momento y ya tenemos parte dorada, lo que vamos a hacer es coger el gruyere, un queso maravilloso donde los haya, retiramos la corteza que en este caso no es comestible o no es recomendable comerla y encima de nuestra oblea tenemos que ir regulando el fuego para que no se nos queme, rallamos abundante el queso gruyere. Cuando digo abundante quiere decir que prácticamente la oblea no se vea, que esto quede completamente cubierto de queso gruyere. Mira qué gustico que da ver esto. Madre mía, qué imagen. Ahí está. Cuando tenemos esta cantidad rascamos para que caiga todo. Qué perfume el del queso gruyere. Es increíble. Ponemos la tapadera y que el queso vaya fundiendo. Siete minutos. Empezamos a contar diez que aquí ya empieza a salir el vaporcito. Las albóndigas de longaniza churruscándose lo tenemos todo hilado, como el huevo. Madre mía, en esta sopa Frodo Bolsón echó el anillo único. Magma mía, habría que decir. Esto te templa en el polo norte. Vaya colada. Bueno, lo que vamos a hacer con esta sopica, lo primero, al que se la pongamos a avisar que quema y lo segundo, vamos a rallar un poco también del gruyere aquí, pero ya con el fuego apagado. Bueno, un poquito no, vamos a rallar una cantidad generosa de gruyere. Ahí está. Y le damos también a la sopa un sabor a queso importante. Muy bien, toquecico así, suficiente. Vale, ahora también otra cosa que me gusta que no es obligatoria es triturar ligeramente para darle un poco de textura porque en vez de ponerle harina me parece mucho más inteligente coger y triturar ligeramente la cebolla, el puerro. Ni mucho menos todo, pero simplemente dándole cinco segunditos de batidora lo que conseguimos es que la sopa espese con sus propios ingredientes. Más natural no puede ser. Damos unas vueltecitas. Sinat sana, veis que esto ya tiene otro comer, otra textura, ya es más cremosa y simplemente lo hemos conseguido pues eso, entre el queso por supuesto y con un pequeño triturado. Probemos, hijos míos. Oh, es que es increíble lo buena que está esta sopa. Es una de las mejores cosas que he probado en mi vida. Por aquí tenemos la oblea tostadita, le vamos a dar la vuelta por la parte del queso para que el queso también se churrasque. Mirad qué efecto más bonito hacen los ribetes de gruyere. Ribetes de gruyere, qué bonito. El disco de Joaquín Sabinat del mismo nombre. Y por aquí tenemos la longaniza bien torradita y que ha soltado su mayor parte de grasa. Así que, ¿qué es lo que queda? Pues emplatar, emplatar y disfrutar. Vamos a coger nuestra sopa de cebolla con ese toque de la cerveza y miel. Por favor, probadlo porque es increíble. Un día fresco, un día de estemple. Haceos esta sopa que os va a arreglar todo el cuerpecico, hijos míos. Ponemos por aquí, fijaos, la sopa con su textura cremosa. A continuación, vamos con nuestro pan de queso hecho al momentico. Vamos a coger una espátula, iranza, no seas animal, que se te va a quedar el queso agarradico a la mano y vas a ver tú qué divertido. Rascamos por acá, damos la vuelta y tenemos ahí esto. Encima, no es baladí haber puesto la tejada de queso ahí. Estoy muy nervioso. Unos boliches de longaniza torrada y además, cuando hay queso y hay cebolla y hay longaniza de cerdo, pues, ¿con qué vamos a rematar en la pera? Pues, ¿con qué va a ser? Con un puntico de mostaza encima de cada bolita de longaniza. Limpiamos, cogemos unos verdecitos por el que dirán, yo creo que lo pide esto. Estaréis de acuerdo conmigo. Pues, venga, cogemos un poquito de perejil, los brotes más cookies del perejil que tengamos por ahí, ahí está, y ponemos uno, dos y tres. y ahí tenemos nuestra maravillosa versión de la sopa de cebolla, pero en esta ocasión con queso y con longaniza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!